Pasa atención Yo, yo De Mallorca para el mundo Laboratorio Yeah, Bay Adventure 023 desde el laboratorio Conciencia Yeah Ella a brillar, que son temas de cambio Ella a gritar, que la grita a comenzar Ella a saltar, que tremor y la terra Tremor y la terra, la conciencia elevar Ella a brillar, que son temas de cambio Ella a gritar, que la grita a comenzar Ella a saltar, que tremor y la terra Tremor y la terra, la conciencia elevar Los sueños del dinero y el obrero, del vientre de su madre vinieron Y sus huesos en la madre, tierra dejarán, serán alimento y a la vida nutrirán Si a nuestra energía ponemos acción, vibración, positiva unión y revolución Lograremos encontrar lo natural dentro de nosotras y los vacíos llenar Te aferro sin tus palabras pero ello tú no debes Piensas en lo que de verdad a tu vida depende Te das cuenta que vidas no hay una otra y tu hermano no te está dando una propia Consenses somiador es el que em fa vibrar, alçant las voces por transformar Sembrant llavors por después actuar, rimes diferentes cercando encaixar Si lo miras y asimilas la vida da muchas vueltas Al buen trabajador lo quieren pero si da baja Lo sacan a las calles como si fueran basura Pero tenga en cuenta que su esfuerzo siempre fue mejor Mejorar la calidad de lo natural, volver a soñar, sentir lo espiritual Possible, presente, focalizar, losing the feel to shine and never give up Un gran humo ideal, me evita, nos evita, tenemos, tenemos, tenemos las manos enterradas sentint el dolor, dulce de un cambio de amor Piensas trabajar para un sistema opresivo donde la salud mental es cosa de rarillos La visibilidad debe ser natural, es humano, se hace respetar Ella a brillar que son temas de cambio, ella a gritar que la ayuda a comenzar Ella a saltar que trambol y la tierra, trambol y la tierra, la conciencia le van Ella a brillar que son temas de cambio, ella a gritar que la ayuda a comenzar Ella a saltar que trambol y la tierra, trambol y la tierra, la conciencia le van Es parte de mí, mis controversias, manías, el galimatías, del boli como abismo Partes de mí, también es todo lo que me rodea Y si no lo respetara, sería como odiarme a mí mismo Pensando alternativas para respetar la vida Vienen semillas de conciencia en rimas que a mi mente inspiran Inspiración, tengo yo de cambiar la creencia que soy víctima de Babilón Te vendo aquello, te ofrezco algo Que desde ahora es lo que siempre te ha faltado Soy consumismo, el mismo enemigo Y con anuncios se haré empeñarme hasta el alma El capital aprieta pero no te ahoga Te necesitan vivo aunque no soltan la soga Las tonas ya han cambiado, nuestro canto suena alto Vamos pisando fuerte, él ahora es nuestro acto Acto seguido yo solo haré mención De la vibra positiva que me inspira esta canción Es la emoción que surge de la unión Así que abre tu alma y presta atención Ey, a brillar que son test de cambio Ey, a gritar que la ayuda a comenzar Ey, a saltar que tremor y la tierra Tremor y la tierra, la conciencia levanta Ey, a brillar que son test de cambio Ey, a gritar que la ayuda a comenzar Ey, a saltar que tremor y la tierra Tremor y la tierra, la conciencia levanta Outro Como, como fue Brilla Canta Check, check, check Delta Vision Eleva tu conciencia 2023 8.45 de la noche